Aquí vengo con mi voz alicorada A confesarte mi oculto sentimiento Perdona si me he pasado de copas Me dio miedo que me engañaran los nervios Ya no puedo cargar mas con mi silencio Es verdad que estoy loquito por ti A cada instante estas en mi pensamiento Oye niña quiero hacerte muy feliz Vine a decirte que te quiero Vine a decirte que te amo Vine a decirte que sin ti Ya no puedo vivir Vine a decirte que necesito tus besos Vine a pedirte que me eres tu amor sincero Vine a decirte que te quiero y que sin ti No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo ser feliz Antonio Juaga Carlos Enrique Cárdenas Y su linda llave Incomodicente Los sentimientos Quiero verte dibujar una sonrisa Como respuesta a esta declaración de amor Y espero que me perdones Y espero que me perdones la vida Aceptando el sentimiento y no un adiós Oye niña mira que de sed me muero Deja que calme en tu fuente mi pasión Quiero sembrar mis deseos en tu huerto ¿Qué tal princesa si me das tu corazón? Vine a decirte que te quiero Vine a decirte que te amo Vine a decirte que sin ti Ya no puedo vivir Vine a decirte que necesito tus besos Vine a decirte que me des tu amor sincero Vine a decirte que te quiero Y que sin ti no puedo ser feliz Vine a decirte que tu amor me quema dentro Y que es tan grande que no me cabe en el pecho Vine a llevarte al pedestal de mi universo Que está adornado especialmente para ti Vine a decirte que te quiero Vine a decirte que te amo Vine a decirte que sin ti Ya no puedo vivir Vine a decirte que necesito tus besos Vine a decirte que necesito tus besos Vine a decirte que necesito tus besos Vine a decirte que necesito tu amor sincero Vine a decirte que te quiero Vine a decirte que te amo Vine a decirte que no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Vine a decirte que sin ti no puedo ser feliz Sin tiараove que es forza Quiéreme, quiéreme como yo te estoy queriendo Vine a decirte